Hola, bienvenidos al Espacio Académico de Propiedad Intelectual, que pertenece al componente de formación personal. Soy Alejandra Grajales López, abogada, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual, Máster en Derecho al Comercio Internacional y Máster en Propiedad Intelectual y Derecho Tecnológico. Durante este espacio académico vamos a ver distintos contenidos que les van a servir no solamente para su vida académica, sino también para todo su entorno profesional. Vamos a conocer cómo podemos proteger y gestionar las creaciones intelectuales, asimismo cómo evitar dolores de cabeza para no cometer infracciones en esta materia. ¿Qué es lo que vamos a revisar en cada una de las unidades? En la unidad 1 vamos a hablar sobre las generalidades de la propiedad intelectual y asimismo la normativa institucional en esta materia. En la unidad 2, el derecho de autor y cómo aplica en las nuevas tecnologías, pues quien no tiene internet en su casa y no busca contenidos allí. En la unidad 3, el mundo de la propiedad industrial, donde trataremos las nuevas creaciones, lo que es los signos distintivos y también el régimen de las variedades vegetales, que es todo mundo por conocer. Y en la unidad 4, cómo podemos transferir esas creaciones intelectuales, a su vez, cómo podemos tratar temas de emprendimiento con esta mateca. Por ello, los invito para que podamos explorar más, para que revisen el sílabo y podamos seguir aprendiendo juntos sobre estos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!